y y Estamos en el segundo aviario Si, hay para que estén tránsitos Si Como veis estamos en otro patio Como el otro, como el mío Un patio pequeño No hace falta Espera, de luego Bueno, si, de aquí se puede No, de aquí la ventana no se va a salir Pues veis, así, abre ahí la ventana Ah, ya está Mira, donde está el tuyo Con esa hembra que ya ha puesto el sexto huevo Ostras, que buena, que buena pinta Moñuda y blanca Esa tiene tres pájaros Esa tiene cuatro Esa tiene cuatro Esa tiene cuatro Aquella Le puse ayer seis huevos Esa está calentando Cinco o seis huevos Que esa es la hermanastra La del tuyo, la hermanastra Ah, sí, sí La que te Medio hermana de madre Aquella A la arriba ¿Y qué le ha echado? El que se ¿Qué? El pintor Ah, que la ha echado Sí, sí Trabajo con sanidad Trabajo con sanidad Trabajo de medio hermano Por parte de madre Ahí tengo dos machos Que tengo ahí Hay que tener hembra, ¿no? Esa es, esa de abajo hembra Los de abajo hembra Y arriba dos machos Dos machos que son los que están pisando estas O están pisando por aquí No, están pisando aquí Pero me los voy a llevar a casa de Pedro Para dejarlo ahí Sí, ya has terminado con ello Un momento Un momento No ves, estoy limpiando todavía jaulas Que son las que vienen ahí Sí, sí Luego tú esto Aquí metes los Y si queda, está claro Todo esto se queda Sí Este y el otro Este y el otro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ocho jaulones de metro Ocho, ocho Ocho apartados Ocho apartados Ocho apartados Mira Y ahí en mi casa Que hay dieciséis Dieciséis y ocho Que son todas jaulas Que se puede decir Que son las canciones diferentes Que podría sacar Las que pueden salir Porque todos los adultos Se van al tercer sitio Esto se cierra Nuestro es clima ahí Este arriba Si le metí El aislante ese Lleva un doble aislante Para el calor Para el calor De todas formas Ahora has visto Que es un asco tan viejo Aquí se está fresco Aquí se está muy fresquito Aquí en este patio Este patio se está de lujo Y este Y este Si me toca chisme Sí, sí, sí Mira Mira Si, claro, claro Claro, claro Lo que hace armario Sí Mira Correcto Mira Sí, sí, sí Sí, sí La verdad que tiene ahí Un buen armario Ya quisiera yo Tener un armario así delante Y este Mira, ahí que tiene Uno blanco, ¿no? Un tintado No, uno blanco Es así amarillito Para que parece ahí Con moña Era el con de moña Pero no, no, no Este es un huevo Que ya se lo quito Sí, claro Ya hasta ahora Ya se le puede quitar el huevo Lo he puesto por la mañana Temprano Sí, ya comió Lo que viene a comer Está reseco Para evitar Salmonellos y cosas raras La verdad que la hembra Es preciosa, tío Acaba de salir del nido Es preciosa Uno, dos, tres, cuatro Cinco huevos tiene Tiene cinco Cinco Venga, vamos Vamos, cintaíllo Vamos Número cinco El número cinco Uno de los del equipo De mi equipo Ah, por eso es lo que hay que hacer ¿Eh? Entre amigos Compartirse así los pájaros Tú te abres en tu casa Con lo mejor También te diste una hembra Una hembra que es Esta de aquí Que es medio hermana De madre Esa, esa Esta mañana Saca pájaros Mira, mira cómo están Si es que tienen un pedazo De cómo van Bueno Están Sí Eso creo que hay dos Con Moña Este es del Moña Este es del Moña Este que canta también muy bien Este fue el primero por aquí ¿No es el Moña ese? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, el Moña Sí, sí, sí Y el otro Es el 48 Que fíjate cómo está el 48 Bueno, es que ahora no va a cantar Pero si cantara Que mantiene todavía la canción Ajá Ha perdido cosas Pero vamos Están muy bien los pájaros Pero están muy, muy bien Se nota salud Limpieza Todo bien limpio Bueno, bien Cuidado Hay que barrer Claro Es que todos los días sucien y cagan Eso vamos No lo vamos a A evitar Pero que hay que estar todos los días encima Entre la cría Cuanto más limpieza tengamos mejor Muy bien Muy bien Muy bien, Pedro Muy bien El agua limpia El agua limpia Bueno, los que llevan es amarillo Comelero Un poco de promotor Pero primero Sí, aquí que lleva Le has echado algo de promotor en el agua Promotor en el lecho Promotor en el lecho Vamos a ver los cuatro primeros días Porque a mí me va bien Es lo único así Sí, sí, sí Luego colocó el primer día Su bizcocho Sí Un poco más de perilla Sí Avena Que también la avena es muy buena Sí Sí, está muy bien Ahí le metéis su especialidad Bueno Cada uno Lleva Lleva ocho cereales con miel Almendras picadas Se ve como están los barros Pero sí Se ve buena comida Se ve buena comida Entonces Fiebra Los pájaros se le ven muy activos Con mucha energía Es síntoma de sanidad Cuando están para allá, para acá Para allá, para acá Moviéndose Pájaros están sanos Están muy, muy sanos Mira, la hembra esa es que es preciosa Bueno Esa es la que Zeni tiene una hermana Esta, ¿no? Es la hermana de esta, ¿no? Sí Pues nada, entonces Entonces Bueno, lo que saques aquí Esta con este Es familia de Son primos O sea, que Zeni y yo Nosotros tenemos primos ya Bueno, eso es lo que mola Es compartir los pájaros Entre amigos ¿Eh? Haces trabajo En la casa de cada uno Yo te diría El pájaro este Tú lo has echado en abierto Y también lo has echado En consaguinidad Con una hembra Que te gastes mía Y tú Y yo al revés Con lo tuyo Y así Tocando diferentes manos Yo he echado un pájaro Campeón de España Campeón de España Y lo he echado yo Abierto con lo mío Del federal Claro, claro Del federal Vamos a hablar Hoy ha salido el tema De las nacionales o federales Esto ya lleva aquí Todo a su beso Para que no les entre nada Sí, sí, sí Están muy bien aislados Esto es Climaliz Sí, se nota O sea, que le metí dinero Todo a Zulejo Hasta arriba Sí, sí, sí A Zulejo Hasta arriba Para limpiar fácil Y todo Sí, sí Que no haya Más fácil Para los piojillos Para que veáis Que es un Así decirlo Un trastero Un trastero de un patio Veáis los nuevos Sobre todo Los que empezáis En la ficción Que no hace falta Una infraestructura De la leche Para poder Trabajar los pájaros Y ahí tiene un carro Un carro de 60 Ahí te caben Cuatro Cuatro jaulas De 60 Espectacular Los carros también Son muy interesantes Los puedes solear A los pájaros Con sus ruedas Espectacular Pues nada Ahora nos vamos A ver dónde tiene A los Vamos a ver La habitación de aquí Donde aparto pájaros Ah, sí, correcto La habitación Que está en el piso Las lejas Aquí van igual Aparto pájaros Aquí se apartan Los machos Los machos Que han visto Para la cría Al principio Dejas que se vean Cuando son hermanos Dejas que se vean Cuatro Ahora mismo Hay cazones Y las lejas Sí, aquí no todo más Pero Con chismes Pero después Sí, después Van solo los pájaros En sus jaulas Solo los pájaros En sus jaulas Y aquí termina su canto Aquí termina su canto Y los va sacando Y la cabina La monto En la habitación Del lado Sí, sí Y estos son también cajones Todos los cajones Los tiene personalizados Todos los cajones Personalizados Sí, todos Todos personalizados Mira, para que veáis Los nuevos Los que estén empezando Que hay que separar Hay que separar Los machos En la habitación Que estén tranquilicos Que se pueda controlar La luz Aquí la Pedro La controla con las persianas Con una luz Que es tenue Ni muy fuerte Ni muy Claro, yo con las persianas Aquí les doy más o menos Les doy más o menos Sin problema Claro, y aquí se mantienen Los pájaros Pues un mes o dos meses Perfectamente Durante los campeonatos Están para la cría Y todo Ellos no van nunca Solo se meten los cajones Para ir a los concursos Sí, para los cajones Para ir al concurso Mientras tanto Ahí, en sus cajicas de canto Abierto Abierto Después del concurso Regulando la luz Más o menos Eso ya te lo pide el pájaro Sí Pájaro a ver que se baja un poco Al jaulón de fuera De metro Bañera Un par de días Que coja fuerza otra vez Y otra vez A su jaulica de canto Ahí Ya, y a repasar Pum, hacerse ciencia Con la música Con la canción suya Perfecto Pues nada Ya está Pum, hacerse ciencia